¿Eh? No Sí, sí, ya voy a empezar Ah, ok Ok ¿Ok? Ya, güey ¡Qué bien gente, YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Engranes de Guerra 2 Ahí con el compañero Luis ¿Ya le puedes quitar la pausa? ¡Holi! Ah, sí, me llamo Dice Y esta es mi bonita perforadora, Betty ¿Dónde está? Hola, Betty ¿Eres un recluta? No me quedo más remedio una vez que nos lo encantaron Mi familia tiene comida, pero papá fue reclutado La vida es una puta mierda Delta, aquí ven Por lo visto, yo voy en Maryland Sí, nos vemos ¿Dónde están? ¡Hora de actuar, cielo! El tren Colt Buena cacería, muchachos ¿Está bien? ¿Sí? Control, aquí Delta Estamos en la perforadora 314 Y partimos ahora mismo ¿No viste que te dijo Dios mi amor? ¿Pueden partir? No No No, pues sí pasó Muy bien, instale ese Delta Nos queda un largo viaje hasta el alta Te digo que este juego es pura puncha cinemática Pues así está chido, ¿no? No, mames Es que por eso se me hizo muy corto Porque es más cinemática que acción Es que sí, güey, o sea, son como cinco horas de gameplay, güey Y el resto es pura, el resto es pura animación Está bien, está bien No me quejo, güey Pienso a vigilar las perforadoras Nos vemos en Landa Fuera Las cinemáticas están chidas, güey Situándonos en posición La R-1-8, fuera Aquí K-4-1 Estamos en posición Verga, güey, o sea, están hermosas las vistas La corte está despejada Corrección, tenemos contacto Repito, contacto con Locust Pero tampoco es tú, güey, que si lo remasterizaran, güey, se vería más hermoso Es obvio Vergaso, pinche bajoso de frame 4-1 batido, repito, 4-1 batido, atentos a los morderos Pero dale, no sé quién le dispara a darle A la chucha, verga, güey ¿A quién le tengo que disparar? Alá, el audio, hijo, está bien fuerte Verga Vergaso No, pues ni siquiera sé para que me suba la torreta Verga A la madre Esa que sí nos explota en la jeta Verga Oh, no, no te muevas Verga Verga Muy bien, muchachos Acaben con esos buitres Demasiado cerca Atención, fuerzas terrestres Paso, landa, un despejado Les cubriremos la retaguardia 3-6, cambio Recibido, 3-6 Adiós Atención, fuerzas terrestres Pensé que esos buitres iban a derribarte Nada de eso, hermano Misión es llevar estos gear Hasta el infierno Si, la mía también Delta, aquí Tai Estoy en la jeta guardia Lo vemos en la nanda Recibido, Tai Oh my goodness Tengo un amigo wey Que no puedes tener un juego Tengo más hot en un tipo con mucha testosterona wey ¿Cómo? Sí, o sea que no puedes tener un Gears con más testosterona wey Y al mismo tipo más hot ¿Por qué? Porque los personajes se ven acá bien pinches machotes, pecho peludo O sea, acá bien pinches mamados, ¿no wey? Ajá Pero cuando los Gears nos los están atacando wey Empiezan... Y la verdad pues es la verdad wey, no mames ¡Ganaron, vamos! Ay, no me cag... Ay verga wey, no tengo pinches de... Granadas La granada wey, para cerrar el... Pero lo vuelvo wey wey A la verga ¿No lo puedes cerrar con disparos? Ay, cáganme estos weyes Párale, a la verga A la verga Verga wey, chingaron esa pinche... Escavadora Aquí están ¡Qué detalle! ¡A la derecha! ¡Hijos de puto! ¡No veo! ¿Qué? 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 Ahí está No mames wey Es que no estaría... Tú casi no has jugado Gears wey ¿Por qué? Porque... Ahorita que dices No veo, no veo, no veo Qué pedo, qué pedo No mames Ah, ves que está volteando para el otro lado Ah, ya Queda más Subas Ya está listo para la acción Dijon Ahí voy Ahí voy Ahí voy Otra vez me quedo sin munición Vamos, vamos No sé Bueno, no me quedo sin munición No me quedo sin munición Gracias por la ayuda, Henry Ah, no, ahí se calmentó. ¿Otra cinemática? Sí. Debajo de ustedes. Joder, aquí es donde tienen que ir bien lento. No tengo balas. Necesito balas. Parecen hormigas. De hecho. No dejes que suban, güey. ¿Qué the fuck is that? Ah, la hijo de la chungada. Ay, este juego tiene una pinche... Parte bien hardcore, pues, donde... Bueno, mejor es de la historia, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Verde, güey. No. Estaba más chido en el 1. No se sobrecalientaba en nuestra red. Ah, este aprieta... Con el que haces la recarga rápida, güey. Para infrarla en chinga. Oh. Este arma, güey. Que se sobrecaliente, güey. Aprieta ese para... No. Gracias. Gracias. Pues una verdad. Necesito esta. Necesito esta. Necesito esta. ¡No mames! Se quedó ahí. ¡ Där asobrada! ¡No me deja agarrarla! ¡Van a hacer un un tir prío en ese puente! Bueno. ¡Pero! ¡Huerga, verga, verga, verga! ¡Puta madre! Ya no me acordaba que salía un chingo en esta parte ¡Mate al conductor de la perforadora! ¡Mate al conductor de la perforadora! ¡Sí, güey! ¡Pero es un humano! ¡Es un humano pendejo! ¡Es un locus! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Y no lo mataste a tiempo, güey! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero le estaba disparando! ¡Si serás, güey! ¡Si serás, güey! ¡Ay, y que esta, la que tenemos nosotros, ¿no la puedo empujar a la otra o qué? ¡Güey, nos vienen empujando desde el risco desde allá atrás, güey! ¡Lo único que necesitamos era matar al conductor! ¡Háblele, ya, ponle! ¡Ja, ja! ¡Lista! ¡Ay, es que tengo pura escopeta y una pistolita chafa nomás! ¡Ay, pero tenías la pinche torreta! ¡Pero no la estaba usando! ¡Ay, entonces yo uso la torreta, güey! ¡Está re meco ahí! ¡Me caí, sí! ¡Ay, sí! ¡Mato a todos sus pichos, amigas, no mames! ¡Estamos bien jodidos! ¡Estamos bien jodidos! ¡Estamos bien jodidos! ¡Sé, sí! ¡Es una cosa... ¡Drumac! ¡No se, güey! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué pedo! Lo que sí sé, güey, es que rellené todo un cartucho de mata a no sé cuántos bloques. ¿Un cartucho de mata? ¡Súmense, pues! ¿Ves, güey? ¡Esta madre, güey! ¿Qué? Esto es usar la pinche torreta. ¿The fuck? ¿The fuck? Estoy laggeando ese lag, ojo. ¿Qué pedo con tu lag, güey? No, no es. ¿Sí es lag? ¿O no es lag? No sé, güey. Son glitches del juego porque se está moviendo bien rápido. Ah, sí, se mueve bien feo allá abajo. Y no son glitches, así es el juego. Ah, ok. Entonces sí son glitches. Ah, pues es que ahorita me estás glitchando. Ah, qué... ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What? 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 Ahí dos tienes tirados. Ah, huevo. Agarras es lo de avisar del excavador. Ah, ¿y eso de qué? Sí, ¿de qué? Toca los ganchos, güey. No vuelves. Ah, es demasiado tarde. Yo también tengo escopeta, güey. No, no. Ahí está, meco. ¿Qué pedo? ¡No piensa más rápido! ¡Cállate bien! ¡No, no! ¡No, no! Grompan esa puta mamada que está blindada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eliminen al conductor! ¡No puedo eliminar! ¡Muerte! ¡Ahí está! ¡Sí, güey! ¡Ahora sí! ¡Jajaja! ¡Y de todo suerte! ¡Una negrita como esto loco! ¡Está bien lejos de toda vida! ¡Ya llegamos a Hogwarts! ¿Qué es Landown, oye? Landown es una base, güey, que se poderan los locos Pero también era un castillo Así que bueno Ya llegamos a... A Hogwarts, güey ¡Ah, está bien! ¿Ahora sí se puede morir? ¡Verdad! Eh, pues no, pero... Ah, ya la botaron Es que esa madre no le penetran a las balas Se le echó a la espalda ¡Ah, güey! ¿Y por qué le disparan? ¿Por qué le disparan? ¿Cómo se le ve el puto hueso, güey? ¿Cuál hueso? ¿Cómo se le ve el hueso? ¡No, güey! ¿Cómo se le ve el hueso? ¡No, güey! De hecho, si lo quieres matar, güey, nada más dispara en las manos Y en... Y en las armas ¡Ah! 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 Pensé que era un aliado ¡Pendejo! Yo dije acá que ¿por qué te está disparando a ti? ¿Por qué? No, tú le disparas acá y yo Todo tranquilón yo ¿Qué pedo? ¡Ah! Este no tiene, este... Armas en las manos, güey ¿Qué pedo con eso? ¡A la madre! ¡No mames! Me salió en la gente ese pendejo ¡No! ¡No! Se chingó la pinche excavadora de allá Yo maté uno de esos en el uno ¡Yo también, güey! Ahí sí Verga, güey ¡No! 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 Es que si te das cuenta que se te pinta, hardware Sí Creo que esta es la parte 6 Pues no mames Está bien corto, oye Te dije Te dije Pues si no empezamos en la 3 4 No, creo que es la 5 No, güey Es la 6, güey Porque ahorita que íbamos en camino, güey Avanzamos 2 ¿Qué pedo con ese vato? ¿Cómo salió? Como si nada, güey Sí, güey Sí Te dije que él era difícil de matar ¡Bajemos ahí, Gears! ¡No mames! Hasta ahorita me di cuenta, güey Que es sordo de un oído, güey Ve Ah, por el aparato Ajá Pues era el aparato de escuchar Tino nos une de nuevo ¿No, Marcus? Eso parece Bienvenido de nuevo a Delta, Tai Siento lo de tu pelotón Todo ocurre por alguna razón Todo tranquilo No, pues Se murieron Pues porque Se tenían que morir Pues es jamaiquino, güey ¿Qué esperabas? No, es como... No sé por qué dije jamaiquino Es de Hawái, güey Pero es esa madre de Lala O Alola No sé qué dijo Aloha Eso La zona está plagada Bien, Delta Diríjanse al monumento del centro de la ciudad Ese es el mejor lugar para perforar En serio, no me voy a cansar, güey Afirmativo control ¿De qué? Ah, mira, güey En los primeros dos juegos parecía Jennifer... Este... Jennifer Lopez ¿Cómo se llama esta pinche vieja? Que hace películas, güey Jennifer Lopez No, no, no Eso traía, traía, traía Que igual es como que los labios se le vean muy operados Ay, no sé Dime una película Es que no, ahorita mismo no me acuerdo Ay, malas enseñanzas, malas enseñanzas Es la única que se me viene ahorita a la mente de esa vieja Ah, no, quién sabe, no la vi Ajá Disparé de esas pendejadas antes de que se deserquen, eh Los locos los utilizan como minas terrestres Quizá, güey, va Esas madres, güey ¿Te acuerdas de los changuitos que explotan? Sí, man Esa es su pinche versión, güey, pero más rápida Ay, qué asco ¡Oh! ¡Virga! ¡Chinga, el tránsito ahí abajo! Voy, fea Ok ¿Si te pareció lo que ahorita... ¡Órale, cabrón, no mames! ¿Un periódico bien raro? Ah, sí, sí, sí ¿Qué tiene? Ah, nada, pues son coleccionables, güey Y luego te desbloquean logros con eso Ah Ok ¿Qué, güey? ¿Aquí para dónde o qué? Pues para empezar, güey, hay que matar a esos vatos Ya Vamos por enfrente A ver, claro ¿Para confirmar? Todavía nada a la vista, Control Pero seguimos atentos A veces con esas madres, güey, con que les deses un putazo y luego brinques hacia atrás y esto Todo el invierno del dolor Fue un mal presagio Fue un mal presagio Es increíble que un lugar tan próximo a Jacinto lleve tanto tiempo bajo el control de los Locust Deberíamos haber atacado hace años Seguro que la Koch tenía sus motivos Aunque probablemente no eran muy buenos Todos los stickers Ok ¡Qué madres! No, 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 no No, no, no Eh Ahí está ¡Todo despejado! ¡Fue fabuloso! ¡Betty es una chica feliz! ¡Me alegro! ¡Sigue moviéndote! Tengo que salga... ¡Ahí está! ¡Punto de control! ¡Ya, poliposa! ¿Ya aquí acabaron los 20 minutos? Sí, ¿ya llegamos a los 20 minutos? Verga ¿Pausa del juego? ¿Sí o no? A ver, ponle pausa si quieres tú para que veas ¡Nemesis! No ¿No? No Bueno, este, pues hasta aquí lo voy a dejar Hasta aquí lo voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado no olviden dejar su like, comentar y suscribirse a este hermoso canal Este... Pues yo no tengo que explicar nada porque pues ya, ahí está la explicación de cómo vamos a estar grabando esto ¡Ay no mames! El primer episodio Y la gente que ve tus videos... Espérate, 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 a eso voy, a eso voy Pero para los que no vieron el primer episodio Vamos a estar subiendo un episodio en mi canal, un episodio en su canal Y como se pueden dar cuenta pues yo voy a subir los episodios pares Entonces si quieren ver esta historia desde el principio pues vayan al canal de Luis Gaming Lo voy a poner ahí por abajo en la descripción probablemente Así que yo aquí me despido, su tercero Chewan Kenope Adiós gente ¡Adiós! ... Gracias por ver el video.